Baby, estoy aquí para dejarte saber que no te he podido sacarle de mi memoria, el Chetty. Me acostumbré al calor de tu piel y tu forma de hacerlo. Recuerdo como si fuera ayer y de amor estoy enfermo. Extraño todo, haciéndolo hasta terminar rendidos. Extraño todo, tu forma de suspirar y tus gemidos. Extraño todo, todo, el deseo consumiendo los sentidos. Extraño todo, haciéndolo hasta terminar rendidos. Y no es fácil acostarse contigo en la mente y luego levantarse y aceptar que ya no estás presente. Mi dolor fue cosa temporera y ahora es permanente. Dime qué me hago, beba, quiero decirte de frente. Y no me acostumbro que ahora me ofrecen tus besos y por eso es que yo me confundo. Se me ha hecho un difícil proceso, yo ando vagando sin rumbo. La depresión me lo que aviso profundo. Y no me acostumbro que ahora me ofrecen tus besos y por eso es que yo me confundo. Se me ha hecho un difícil proceso, yo ando vagando sin rumbo. La depresión y se da cuenta todo el mundo por eso. Extraño todo, haciéndolo hasta terminar rendidos. Extraño todo, tu forma de suspirar y tus gemidos. Extraño todo, todo, el deseo consumiendo los sentidos. Extraño todo, haciéndolo hasta terminar rendidos. Lo más difícil del proceso no es tener que reemplazar mujeres. Yo conozco miles pa' volverme a enamorar. Es algo que tiene tu voz, algo en tu forma de besar. Que no encuentro en otra gata y te necesito confesar. Me acostumbré al calor de tu piel y tu forma de hacerlo. Recuerdo como si fuera ayer y de amor estoy enfermo. Y no me acostumbro que ahora me ofrecen tus besos y por eso es que yo me confundo. Se me ha hecho un difícil proceso, yo ando vagando sin rumbo. La depresión y se da cuenta todo el mundo por eso. Extraño todo, haciéndolo hasta terminar rendidos. Extraño todo, tu forma de suspirar y tus gemidos. Extraño todo, todo, el deseo consumiendo los sentidos. Extraño todo, haciéndolo hasta terminar rendidos. Extraño todo, haciéndolo hasta terminar rendidos. Extraño todo, extraño todo, todas las noches que pasé contigo. Extraño todo, lloro al deseo consumiendo los sentidos. Extraño todo, extraño todo, haciéndolo hasta terminar rendidos. ¡Romantic Style!